Atlético Venezuela y Deportivo Petare se enfrentaron este miércoles por la vuelta de los octavos de final de la Copa Venezuela en el Estadio Nacional Brigio Iriarte. La serie favorecía al Atlético 2x1 gracias al doblete del argentino JJ Morales hace un par de semanas. Los locales gozaron de dos oportunidades en los primeros 10 minutos con Diego Menchi como protagonista, pero el central no pudo hacer efectivo sus dos jugadas aéreas. Petare lo intentó al 19 con el cobro de Guiswell Isea, que pasó muy cerca del arco de Javier Toyo. Hasta que al 44, Daniel Da Silva, que había ingresado minutos antes por Cristian Cáceres lesionado, realizó una gran jugada individual ante Javier González, quien termina cometiendo penal. La ejecución la cambió por gol el uruguayo Leandro Esquerra. Pese a la intuición del meta Schiavone con el 1x0 a favor del Atlético Venezuela, nos íbamos al descanso. Dos minutos de reanudado el partido, el 47. Atlético conseguiría el segundo. Daniel Da Silva habilitó a Héctor Tico Pérez, que definió de gran forma en carrera para el 2x0. Petare no pudo encontrar su momento en el partido que le llevara a la reacción para superar la eliminatoria. Incluso jugaría con 10 los últimos 25 minutos, tras la expulsión de Mauricio Mendoza. Sin tiempo para más, Atlético Venezuela 2, Petare 0. Y el Atlético gana la serie 4x1 y enfrentará en cuartos de final al Deportivo Anzuategui. Un partido que se presentó duro. Petare vino a jugarse el todo por el todo. Y bueno, creo que fuimos contundentes y pudimos sacar ventaja y poder mantenerla. Y bueno, jugó con el ritmo de partido para que llegara a una clasificación. Sí, creo que también nos dio mucha tranquilidad el tema de los dos goles de visitante que hicimos en el Olímpico. Y bueno, ya con el gol aquí supimos manejarlo un poquito más tranquilo, aparecieron los espacios y terminamos liquidando. A medida que avanzan las etapas se va complicando cada vez más y van quedando los mejores equipos. Nosotros tenemos que seguir igual, tratar de encarar serie por serie. Y bueno, esta vez nos toca Anzuategui, así que ya pensando en primero en el domingo y ya después en el partido contra ellos sacar un buen resultado. ¿El grupo cree en la Copa? Sí, sí, tenemos mucha confianza en nuestro potencial. Sabemos que por ahí no nos ha ido bien en cuanto a resultados en el campeonato. Pero bueno, tenemos que revertir eso y estamos trabajando para eso. El profe desde un principio dijo que así hubiésemos ganado allá en el Olímpico. A ellos dos por una que fuéramos a buscar el partido y eso fue lo que hicimos. Tuvimos un poco más de personalidad y nos creímos más las cosas, que es lo que nos está faltando un poco en el torneo de apertura. Sí, bueno, gracias a Dios. Me tocó marcar a mí como le pudo haber tocado a cualquier otro de los compañeros, los dos colectivos. Y bueno, bien contento con la victoria. Gracias a Dios pudimos avanzar. Vamos igual, vamos igual. Vamos a tratar de seguir avanzando y tratar de ser campeón en la Copa y llegar a una Copa Sudamericana, que es el objetivo del equipo. Reportó Richard Morales.